Hola, en esta lección, vamos a solucionar algunos problemas que podrían ocurrir con el presupuesto maestro. Ahora, por supuesto, este es un proceso largo, y si llegamos al final del proceso de presupuestación siendo el balance, y está desequilibrado, eso podría suceder, y la pregunta es, ¿cómo vamos a través de allí, y descubrimos qué es lo que está mal? Y una forma en que podríamos hacer esto es tratar de llevar un diario, y registrar las transacciones, por lo tanto registrar los débitos y créditos a medida que avanzamos, y eso podría ayudarnos a ver dónde podríamos estar desequilibrados. Entonces, para hacer eso, si quisiéramos adoptar ese enfoque, podríamos establecer básicamente un balance de prueba basado en lo que tenemos aquí. Entonces, en este problema, nos dieron un balance general aquí podemos escribir en un diario del balance general, y tratar de generalizar esta actividad para llegar a los números finales, permítanme tratar de dar una introducción a cómo podría ser. Entonces, si solo voy a ocultar algunas celdas aquí, voy a hacer clic con el botón derecho, y ocultar estas celdas para poder tener este balance de prueba, y no voy a volver a ingresar los números. Pero básicamente, vas a tomar el balance general, y lo vas a poner en formato de balance de prueba, y eso significa quitar los subtotales y poner, voy a poner los créditos como negativos, para que se equilibre de esa manera. Así que, por ejemplo, voy a ir directamente por aquí. El efectivo va a ser de 40.000 cuentas. Steel 342, 248, materias primas, 98.5, y luego productos terminados, inventario, 25.325.540. Y luego, si quiero verificar mis subtotales, suma 108, 280, 810, 8288, así que estamos en camino. Luego vamos a ir al equipo. 600.000 menos de depreciación acumulada. Eso es un crédito negativo. Lo voy a poner como negativo. 150.000 tengo mis créditos negativos. Y luego llegamos al total de la propiedad, planta, equipo y todos los activos. Entonces voy a destacar estos, y me voy aquí. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Un millón? No, no soy un millón 2.56, así que estamos en lo cierto. Bien, entonces vamos a seguir. Estamos en la responsabilidad. Así que estos van a ser crédito, así que voy a representarlo como un 200.205 negativo para las cuentas por pagar, y luego tenemos un pasivo a corto plazo negativo 12. Y de nuevo, si sumo esos dos, sumo 212.5. Así que ese es el subtotal de 212.5. Y luego tenemos un pasivo a largo plazo, 500.000 que no van a entrar en el subtotal, pero si sumo todos los pasivos, sin incluir la depreciación acumulada, 712.5, 712.5. Así que vamos por buen camino, entonces el largo plazo, no, en realidad, este tiene que estar aquí abajo. Voy a agregar una cuenta para el impuesto sobre la renta a pagar, que necesitaremos más adelante. Entonces tenemos el stock común. Voy a hacer esto azul, porque esta es la cuenta de capital. Así que esos están en el medio. Así que a veces me gusta mostrar el hecho de que este es el punto de diferencia, entre el balance general y el estado de resultados. Así que ahí están las utilidades retenidas de capital, 2087. 88. Y sin dividendos. Ahora estamos en ceros. Lo que significa que los débitos menos los créditos ahora son iguales a cero, por lo que estamos en equilibrio en ese momento. Entonces, lo que normalmente hago es decir que queremos el equilibrio final aquí. Así que voy a decir que el saldo final va a ser igual al saldo inicial más cualquier actividad que pongamos allí. Vamos a periodizar la actividad, básicamente vamos a periodizar la actividad de presupuestación. Entonces voy a resaltar esto hasta el final. Voy a destacar todo el camino hasta aquí. Y estas son todas las cuentas que voy a necesitar. Así que en realidad voy a eliminar algunas de estas filas. Y esto es todo lo que vamos a necesitar eliminar, subir y anotar eso. ¿Cómo han llegado hasta aquí estos ceros? Lo único que hicimos fue resumir. Dije que es igual a la suma de todo. Todo esto todo el camino hacia abajo, porque vamos a necesitar algunas cuentas del estado de resultados. ¿Por qué se detiene en el balance? Porque nos detenemos en el momento del tiempo, al final del 30 de junio, en este caso, y luego vamos a presupuestar hacia adelante. Por lo tanto, no tenemos ninguna cuenta de resultados ya cerrada en el balance. Así que voy a agregar algunas cuentas del estado de resultados, porque las vamos a necesitar para el proceso de presupuestación. Entonces, destaco esto. Entonces tenemos esto. Y si quieres saber por qué son verdes, fui a la pestaña estilos de inicio, y fuimos a cuando son iguales, quiero que sean verdes. Así que eso significa que puedo ver que, ya sea que sean verdes o no, y nos mantendrá en equilibrio. Entonces, si eso es igual a cero, vamos a hacer que sea verde. Si no es cero, entonces va a cambiar. Y eso nos dará una indicación visual. Entonces voy a resaltar de la A a la M, soltar, clic derecho. Resalte desde 8 metros, suéltelo, haga clic con el botón derecho y muestre. Oh, golpeé en lugar de mostrar. Hagámoslo una vez más. Voy a hacer clic con el botón derecho y mostrar. Muy bien. Bien. Así que ahora observe que también agregué solo nuestra área de entrada de diario. Aquí es donde vamos a introducir las entradas del diario y publicarlas en esta sección. Y a ver qué pasa. Así que si solo revisamos algunas de nuestras actividades, podemos decir, bueno, las ventas ocurrieron, y tuvimos ventas de esta cantidad en dólares y sabemos que parte de esas ventas fueron a cuenta y parte de ellas fueron en efectivo. Así que voy a seguir adelante y publicar eso. Así que vamos a tener algo de efectivo, vamos a tener cuentas por cobrar que van a subir, y el otro lado van a ser las ventas. Las ventas van a estar en las rebajas. Voy a tener un crédito de este número ahora, el problema nos dijo que el 70% de nuestras ventas son a cuenta. Eso es lo que estamos presupuestando para que suceda. Así que voy a decir lo negativo, porque quiero voltear el signo de este número por el punto 7, y eso dirá que esto es cuántos, cuánto de esas ventas, ventas vamos a tener a cuenta. Y luego la diferencia entre esto menos esto, que voy a decir suma negativa, va a ser nuestro enchufe. Eso significa que esa cantidad es dinero en efectivo. Así que ahora los débitos son iguales a los créditos, y podemos generalizar esta transacción y ver si se relaciona con nuestro balance final. Una vez que hayamos terminado, vamos a decir, bien, el efectivo está aquí, y las cuentas por cobrar están aquí, y luego las ventas subieron aquí, como, entonces, y eso nos pondrá de nuevo en equilibrio. Ahora hemos registrado nuestras ventas, y podemos compararlas con nuestros números independientes a medida que avanzamos. Y puedo decir aquí, podemos decir, como, bueno, está bien, he echado un vistazo a esto. Prácticamente hemos registrado la actividad allí. Entonces, lo que sucedió es que teníamos la materia prima. Voy a saltar aquí a las materias primas. Es lo que vamos a producir. Y aquí tenemos las materias primas que compramos. Y primero voy a suponer que lo compramos todo básicamente por dinero en efectivo. Voy a ajustar eso más tarde, pero ahora mismo, porque lo compramos a cuenta. Pero en este momento solo voy a decir que lo compramos. Lo siento. Voy a decir que lo compramos todo a cuenta, y estas son todas las compras que hicimos. Y luego vamos a ajustar por el hecho de que también pagamos algo durante este periodo de tres meses. Entonces, si compráramos todos los materiales a cuenta, entonces los materiales subirían. Así que voy a decir que las materias primas van a subir con un débito. Y luego vamos a acreditar las cuentas por pagar aquí. Así que voy a hacer esto bastante rápido, las cuentas por pagar aquí, y eso va a ser igual. Solo voy a decir, más o igual a la cantidad de nuestros materiales brutos allí mismo. Y esa va a ser la transacción para registrar las compras de nuestras materias primas. Nuevamente, no hemos registrado el pago en efectivo de algunos de ellos, pero eso registrará las compras. Así que tenemos que las materias primas van a subir aquí y no serán impuestos por pagar, deberían ser cuentas por pagar, y luego las cuentas por pagar estarán aquí, y luego registraremos esa transacción. Así que ahora hemos registrado, básicamente, la actividad de las materias primas aquí, y pasaremos a los acabados. Así que a continuación, quiero pensar básicamente en la cantidad de esas materias primas que utilizamos, y se transfirieron de las materias primas a los productos terminados. Ahora que no tenemos ningún trabajo en proceso aquí, básicamente estamos diciendo que vamos a completarlos a lo largo del proceso. Entonces, para hacer eso, básicamente tenemos que calcular el costo de los bienes fabricados, si realmente queremos verificar ese número. Así que aquí hay un costo presupuestado de los bienes fabricados. Y si pensamos en las materias primas que tenemos, las materias primas con las que empezamos, más las materias primas que compramos, menos las materias primas al final. Y puedes ver el video anterior sobre cómo calculamos esta materia prima al final aquí. Y luego, si calculamos eso, entonces estos van a ser los materiales directos que van a pasar de las materias primas a los productos terminados. Así que voy a seguir adelante y registrar en el diario esa transacción, ese proceso va a ser productos terminados, va a subir con un débito como este, y vamos a reducir las materias primas y la cantidad va, solo voy a decir que esto es igual, voy a desplazarme hacia abajo hasta esa cantidad que estaba en nuestro costo de bienes fabricados, allá por aquí, el costo de los bienes fabricados, este número justo allí, muy bien. Y luego eso va a ser, por supuesto, el débito y el crédito. Y si publicamos esto, entonces vamos a ir a los productos terminados aquí, y eso va a ser igual a este número que va subiendo, va a hacer doble clic en las materias primas, porque hay algo en ello, va hasta el final, y ese número va a bajar. Así que a continuación vamos a registrar la cantidad que se grabó para el material directo. Así que materiales directos, estoy en mano de obra directa. Lo siento, mano de obra directa aquí. Ahora, normalmente, esto entraría en el trabajo en proceso, y luego lo procesamos hasta los productos terminados. Pero en este caso, vamos a decir que completamos todo. Así que básicamente estamos diciendo que todo esto aquí, pasó por un proceso de trabajo, y luego todo se completó. Así que básicamente vamos a llevarlo directamente a los productos terminados. Esta mano de obra va a ir a los productos terminados. Va a ser parte del inventario. Así que vamos a decir que los productos terminados van a subir por la mano de obra que se invirtió en ellos, y pagamos esa mano de obra. Entonces, en lugar de decir salarios, gastos, estamos diciendo productos terminados porque ahí es donde van los salarios, y luego el efectivo va a bajar por lo que pagamos a nuestros empleados. Y eso va a ser esto. Aquí, vamos a decir que es igual, y vamos a desplazarnos hasta el trabajo 420 que es la mano de obra directa que va a nuestro inventario, en este caso, va directamente a los productos terminados, porque vamos a completar todo el inventario. Así que los productos terminados, hay algo en él, voy a hacer doble clic en él, ir al final de él, digamos, más aumentarlo en ese 420. Luego vamos a ir a efectivo, hacer doble clic en él, ir al final y decir más y disminuirlo en ese 420. Bien, entonces el siguiente artículo, sigamos adelante y hagamos que eso sea verde. Voy a desplazarme hacia abajo aquí y decir, está bien, eso ha sido una entrada, y podríamos desplazarnos hacia abajo y decir, ahora tenemos la sobrecarga. Y recuerden, hay dos partes de los gastos generales, una vez la parte variable, y luego tenemos la parte fija, y la parte fija es la depreciación acumulada. Así que, una vez más, estos gastos generales van al inventario. Así que sabemos que todo va a ir a los productos terminados, porque no tenemos ningún trabajo en proceso. Todo va a los productos terminados, y luego una parte se va a pagar en efectivo, y la otra parte va a ir a la depreciación, a la depreciación acumulada. Entonces, en lugar de gastarlo, no lo estamos gastando, lo estamos capitalizando en forma de activo. Y lo que voy a decir es que el efectivo va a ser un negativo de desplazarse hacia abajo hasta los gastos generales de fábrica de este número, la cantidad que pagamos por la parte de gastos generales variables, y luego la depreciación acumulada va a subir en la dirección del crédito de los 63, y eso significa que la suma negativa de esos, el débito entonces será esto aquí. Así que eso es lo que va a suceder con nuestro inventario. Luego va a subir una vez más productos terminados, voy a hacer doble clic en él, ir hasta el final. Así que hemos puesto las materias primas allí, pusimos la mano de obra allí, y ahora estamos poniendo los gastos generales en nuestro inventario, y luego el efectivo está disminuyendo. Así que hago doble clic en que el efectivo está bajando, y luego la depreciación acumulada está subiendo en ese 63 justo ahí, está bien. Entonces, marquemos eso. Ese ya está hecho. Así que podemos desplazarnos hacia abajo y decir, está bien, tenemos ese. Y luego tenemos los gastos de venta aquí. Así que voy a recoger todos esos de una sola vez. Sé que los dividieron en dos y probablemente deberíamos dividirlos, pero solo estamos tratando de verificar si estamos en equilibrio. Así que solo voy a decir que todos esos son básicamente vender una copia de administrador de esos. No forman parte del inventario. Ellos no van a entrar en el inventario, y eso va a ser igual a esta cantidad aquí abajo, abajo, hasta este total. Voy a recoger el total de toda la venta y la administración allí mismo, el crédito estará aquí, y eso va a ir al efectivo, muy bien. Por lo que va a ser un gasto real para el costo del periodo, y vamos a decir que es un gasto de venta. Y el efectivo aquí arriba, haciendo doble clic, yendo hasta el final, más el efectivo está bajando. Ahora bien, el efectivo es negativo, porque tenemos que reconocer un par de factores en el proceso de devengo. Llegaremos a eso en un segundo. Así que no te preocupes, todo estará bien, está bien. Y luego vamos a desplazarnos hacia abajo y decir que hemos hecho la venta. Ahora estamos en el general y el administrador, así que el general y el administrador, y tenemos los salarios aquí, y luego tenemos la nota. Así que vayamos por partes. Vamos a decir los salarios generales. Simplemente los llamos salarios de la generación, solo para ayudarnos a equilibrar esto, va a ser el débito. Es otro costo de efectivo del periodo, y eso va a ser igual, y si nos desplazamos, va a ser igual a desplazarnos hacia abajo hasta el general, va a ser igual a esos 33 allí. Y luego vamos a acreditar algo. Así que voy a acreditar los 33 al efectivo. Y así tenemos que los salarios generales van a ser iguales a 33 y el dinero va a bajar. Así que voy a hacer doble clic en efectivo, ir hasta el final. Ese es el mérito. Y eso nos devuelve al equilibrio. Y luego nos desplazaremos hacia abajo, desplazándonos hacia abajo, y resaltaremos eso. Así que hemos hecho esto en realidad, ¿qué? Hay una pieza más en eso. Ahí está el interés. Así que el interés en el efectivo. Así que voy a decir el gasto por intereses de la deuda, a largo plazo, el gasto por intereses aquí. Gastos por intereses y van a ser los 15.000, y vamos a acreditar en efectivo una vez más. Así que el efectivo, y eso va a ser el gasto por intereses, va a subir en el efectivo de débito. Voy a hacer doble clic en él. Ve hasta el final y, una vez más, es negativo, pero va a estar bien. Vamos a arreglar eso, y el dinero en efectivo se va a acreditar muy bien. Ahora podemos resaltar eso con seguridad, si no lo hemos hecho hasta ahora, y vamos a desplazarnos hacia abajo para que esté bien. Así que ahora vamos a contabilizar el efectivo que recibimos de las ventas que registramos a cuenta. Así que teníamos el efectivo, pero estas son las ventas totales. Estas son las ventas en efectivo y, y son las ventas a crédito que registramos eso. Lo que no registramos es la recaudación de los ingresos que obtuvimos por las ventas, durante este periodo de tiempo. Así que esta es la cantidad en la que tendremos que registrar. Así que de las ventas a crédito que hicimos aquí, hemos recogido algunas de ellas. Los vendimos a crédito, pero han pasado tres meses, así que hemos recogido algo de eso en este periodo de tiempo. Así que vamos a debitar, efectivo y cuentas por cobrar de crédito por el monto que hemos recibido en las ventas a crédito que hemos hecho en este trimestre. Y voy a decir que es igual y desplácese hacia abajo hasta el efectivo. Así que estamos desplazándonos hacia abajo para ver el efectivo aquí, no el presupuesto. De hecho, podríamos obtenerlo del presupuesto, pero aquí van a ser estos elementos. Así que voy a subir aquí y voy a resumirlas, porque no tengo una columna total en este caso, así que voy a decir que es la suma de las colecciones. Así que ahí lo tenemos. Y entonces podríamos acreditar la cuenta por cobrar, y ahora nuestro efectivo debería verse mucho mejor. Así que vamos a subir al efectivo, vamos a hacer doble clic en él, ir hasta el final, más. Y luego vamos a tener nuestro efectivo aquí y nuestras cuentas por cobrar, haga doble clic, vaya al final más, y vamos a decir las cuentas por cobrar allí, está bien. Y luego tuvimos algunos elementos misceláneos que sucedieron, así que eso nos llevará a través de estas cosas aquí. Así que básicamente hicimos el efectivo aquí. Nosotros nos encargamos de las cuentas por cobrar. Así que hicimos eso, y luego tenemos el presupuesto en efectivo, y teníamos algún otro tipo de lado misceláneo. Teníamos este interés de préstamo aquí, así que tenemos el si queremos registrar eso, tendríamos que decir que tenemos gastos por intereses nuevamente, gastos por intereses, y eso es por los 120 que fueron, y estamos acreditando algo, y vamos a pagar eso con efectivo, gastos por intereses y efectivo. Entonces, eso es que el efectivo de 120 está bajando con el crédito, y el gasto por intereses está subiendo con el débito, ¿de acuerdo? Y si nos desplazamos hacia atrás, decimos, está bien, nos encargamos de ese elemento de tipo misceláneo aquí abajo. Así que esa es esa. Ya registramos este interés. Está bien, ahí. Luego tenemos este equipo. Pusimos el equipo y pagamos en efectivo por el equipo. No teníamos financiación ni nada. Así que solo vamos a decir el equipo en los libros. Tenemos más que va a subir con un débito, y lo vamos a pagar todo en efectivo. Así que el efectivo va a ser el 130 en ambos lados, 130 y 130. Así que podemos registrar eso. Tiene que ser parejo. Tiene que ser una entrada en el diario. Tiene que funcionar. Así que vamos a decir, está bien, vamos hasta el final de eso. El efectivo va a bajar con un crédito, y lo ponemos en el equipo aquí, más el débito así. Y así hemos registrado el equipo que debería recomendar. Deberíamos estar bien con nuestro efectivo allí, y luego tuvimos el dividendo aquí, así como el dividendo. Así que el dividendo lo pagamos en efectivo. Estamos diciendo, así que vamos a decir, está bien, el dividendo sucedió. Vamos a pagarles el dividendo a los dueños. Vamos a acreditar dinero en efectivo por eso. Así que los créditos en efectivo, va a ser 10.000. Así que ahí está el dividendo, y vamos a registrar que el efectivo va a bajar de nuevo en estos 10.000. El dividendo ahora se va a registrar en los 10.000 que hicimos el equipo, ¿de acuerdo? ¿Y qué más tenemos aquí abajo? Tenemos este molesto préstamo que pagamos aquí, y luego básicamente pedimos otro préstamo. Así que voy a anotar esos dos y señalar que esto debería ser eliminado, como si esto fuera esto, menos esto. Entonces, realmente, lo que sucedió es que básicamente pagamos neto, 3.840, para llegar a ese saldo mínimo. Algunos, en lugar de escribir dos entradas en el diario, una pagando el préstamo y luego tomando otro préstamo, como pudimos, solo voy a decir que pagamos durante el periodo de 3, 3 meses, 3.840 del préstamo. Así que tuvimos un préstamo al principio 12, y se redujo a 8, a 8, 160, al final, pagamos 3.840, de eso. Así que vamos a decir, voy a decir, bueno, está bien, aquí está el monto de mi préstamo. Tiene que bajar con un débito. Así que vamos a debitar eso, y luego vamos a acreditar en efectivo. Así que voy a acreditar dinero en efectivo de esa manera, y las cantidades simplemente van a ser igual a ese número. Estábamos mirando el 8,000 y algo, ¿verdad? O el 3,840. Nos están dejando con 8,000 y algo, con suerte. Y entonces vamos a decir, está bien, hagámoslo. Y luego, si registramos esto, entonces el efectivo va a bajar de nuevo. Así que el efectivo va a bajar. Y la nota a corto plazo va de 12 a esos 8,000 y algo, con suerte. Así que la nota a corto plazo, mira aquí, se reduce a eso, ese 818,660, que creo que es lo que quedó allí. Con suerte, eso es lo que quedó. Bien, entonces vamos a ver si hay algo más que necesitemos registrar en este tipo de artículos misceláneos. Hicimos todo eso. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es registrar el costo de los bienes vendidos. Así que recuerden, hicimos este cálculo completo aquí, lo que nos permitió básicamente llegar al costo de los bienes fabricados. Mira el video anterior sobre cómo llegamos a estos números, y luego lo usamos para llegar al costo de los bienes vendidos. Por lo tanto, el costo de los bienes vendidos será un débito para el costo de los bienes vendidos, y un crédito para el inventario de productos terminados. Entonces, y eso está relacionado con esta entrada del diario de aquí. Recuerde, registramos las ventas y ahora estamos registrando los costos de los bienes vendidos relacionados con esas ventas, es decir, el inventario, los productos terminados que estamos utilizando. Así que voy a decir que los productos terminados van a bajar. Así que voy a saltarme una línea, ponerla en la parte inferior para obtener un crédito. Y el costo de los bienes vendidos, el gasto falso va a ser el débito aquí, y será 4 igual y se desplazará hacia abajo hasta el costo de los bienes vendidos aquí, y luego vamos a acreditar los productos terminados así. Y si registramos eso, entonces vamos a decir que el costo de los bienes vendidos es este débito. Y los productos terminados aquí, ¿productos terminados, a dónde fueron? ¿Derecha? Ahí debería estar el crédito. Y ahí lo tenemos ahora. Ahora, un par de otros artículos misceláneos que teníamos aquí abajo. En el estado de resultados, registramos el hecho de que vamos a deber impuestos, así que eso va a ser importante. Y dijimos que en el estado de resultados, eso va a ser 23,263. Por eso agregamos esa cuenta de impuestos aquí, así que vamos a decir que aún no la pagamos. Vamos a decir que tenemos un pago aquí. Así que tenemos una cuenta a pagar que va a subir con un crédito, y vamos a debitar el impuesto sobre la renta. Así que el impuesto sobre la renta va a ser el débito, y eso va a ser para, y vamos a desplazarnos hacia abajo hasta el estado de resultados, donde calculamos que si no está afectando al efectivo, pero tenemos este número aquí abajo, justo allí, y ahí tenemos aquello. Así que voy a hacer eso, y nos desplazaremos hacia arriba, y vamos a registrar el impuesto sobre la renta. Así que aquí está el impuesto sobre la renta. Oh, puse el interés aquí. Este interés debería estar subiendo, así que voy a cortar esto, y en realidad debería estar subiendo aquí. Así que voy a ponerlo justo ahí. Ahí es donde debería ir el interés. No debería estar en la línea de impuestos. Y luego el impuesto va a ser de 23 a 63, y lo pondremos en el impuesto a pagar aquí mismo. Así que ahí está el impuesto a pagar, y tenga en cuenta que esto nos mantendrá en equilibrio. Ahora es que no está verde por aquí, porque nos vamos por redondeo. Y podrías arreglar el formato condicional para arreglar eso, pero no vamos a entrar en eso en este punto. Ahora, hay un tipo más de pieza de acumulación importante de la que tenemos que ocuparnos aquí. Voy a agregar otra línea justo ahí, y eso tiene que ver con el hecho de que tenemos esto a pagar aquí. Recuerde, aumentamos el pago por lo que compramos y luego pagamos parte de eso. Entonces, lo que va a suceder aquí es que vamos a pagar algo de eso en efectivo. Así que voy a decir que la cuota a pagar va a bajar, y la vamos a pagar en efectivo. Así que recuerda, lo que sucede es que compramos cosas a cuenta y luego las pagamos. Y la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo los pagamos? Este problema sucedió diciendo que pagamos compramos algo, y luego pagamos al mes siguiente. Entonces, por ejemplo, si miramos aquí arriba, vamos a decir que esto a pagar, el 205 es algo que vamos a pagar en el próximo mes, y siempre vamos a estar un mes atrasados, lo que significa que lo vamos a comprar a cuenta, y luego lo vamos a pagar un mes después. Eso significa que, básicamente, ¿qué vamos a pagar? Vamos a pagar que es igual a 205, 200.005 más que vamos a tener que pagar las otras compras aquí. Por lo tanto, presupuesto de materias primas. Aquí están nuestras compras se pagaron en julio, agosto y septiembre es lo que aún quedará, en el inventario final. Así que voy a agregar a esta cantidad, vamos a decir, más los dos, o, o incluso podemos señalar estos, más esto, más esto, y eso nos dejará con esto, ojalá dejado. En la app. Veamos si ese es el caso después de que publiquemos esto. Así que voy a decir que este es el débito y el crédito aquí. Y vamos a desplazarnos hacia arriba, e ir a las cuentas por pagar, hacer doble clic, ir al final más, y vamos a decir que ese es el débito allí. Y así que ahí estamos, y luego nos quedamos con eso, 1916, 25, y luego si vamos al efectivo, vamos a decir, está bien, vayamos a la caja. Y eso va a ir disminuyendo. El dinero en efectivo nos lleva, a esos 40 que nos resultan familiares. Entonces, creo que eso es básicamente todo. Fíjate que si haces esta entrada de diario por entrada de diario, entonces tiene que estar en equilibrio. Puedes ver exactamente qué entrada del diario te desequilibrará. Y ahora puedes ir a tomar y atar todos tus números. Puedo decir, vale, vamos a mirar el balance aquí, y ver si esto se relaciona con él. Así que nos desplazaremos hacia abajo en el balance general y diremos, sí, eso funciona. Y luego, básicamente, podrías ir línea por línea y decir, está bien, tengo que retroceder mucho. ¿Qué tal 337, 683, 30, 76, 80? ¿Eso se vincula a nuestro balance? Aquí lo hace justo ahí. Ahí está el balance. Luego estamos buscando esos 80, 84.000, que van a ser estos 84.000, y luego voy a seguir adelante y esconder estas celdas. Y luego estamos buscando los productos terminados. 321, 320, 1, 360, así que desplazándonos hacia abajo hasta el balance general. Aquí abajo, 321, 360, entonces estamos buscando el neto debería ser 517 de estos dos, que va a ser esto, menos esto. Por lo tanto, 517 valor contable en el equipo. Así que ese va a ser el valor contable del equipo. Esto, menos esto es 517, 5. Así es, creo que ya lo marcamos en esto. Y luego podrías pasar por todos estos, y si, y si te encuentras con alguno de ellos, entonces, por supuesto, ahí es donde necesitas profundizar y ver si la entrada del diario no es correcta. Así que esa es una forma en que básicamente puedes tratar de averiguar algo que está fuera de balance, es en realidad hacer las entradas del diario que serían para el periodo de tiempo predicho o proyectado. Así que, Así que,